hola hola qué tal cómo están qué ocupados los veo así veo yo que están bien ocupados ahora miren qué rico y no puedes hacer elote lo único que yo no puedo es hacer elote la deis y la cocinera no puede hacer elote por qué por todos lados si aquí si era una zona de hormigas así es que aquí es como las casitas de ellos que chile que chile y esa es carne de cerdo así si yo creo gladi verdad que esta es carne de cerdo adobada qué rico se mira hasta se le mira como la grasita rica se le sale y jugosa bien rica ahorita voy a ver desde sirenita casi no eso para chicharrón no tenía que porque para chicharrón sólo lleva sal y ajo y sal y limón para chicharrón para chicharrón es que si se mira bien rica y adonde compras el tunco sirenita para la fría el tunco entero compramos 14 libras para sólo la plaga 14 libras para sólo la plaga no creen que alcanza no 14 libras para la plaga si si que rica si ahorita estábamos viendo eso fíjate que esto bueno no sé si ha ido a San Salvador donde hay un restaurante bueno porque más una vez hemos ido nosotros de que así es pueden hacerla enfrente de vos se ponen a estar haciendo pero es carne de red de tunco de todas clases de carne de gente de chucho de todo bueno así le dicen ellos pero al final creo que no es de chucho sino que para darle paja a uno es como aquel de Pío que está allá aquel de Pío que cuando uno va para Sanbisante ajá es cierto donde vienen sólo carnitas asadas y las tienen en común abracha pero ahí le dicen carne de chucho les dan uno ajá es cierto pero a veces fíjate que hay un chucho ahí para allá ah venía un perro ah ya fueron al restaurante de las ranitas ajá no sé si alguno imagínate si de verdad se pudiera comer este carne de perro ni uno estuviera adentro ah sí de comerse se puede porque los chinos me imagino que lo comen chicharrón que comen sapos a la cara todos los chinos las ranas hay gente que se come las ranitas también ajá fíjate que una vez yo fui tan pero tan pasmado ¿por qué? una vez nada más solo una vez solo una vez como dicen que uno solo una vez puede hacerlo no siempre en una de esas fíjate que de los cinco segundos fuimos nosotros muy buenos para comer chino ajá ajá unos chinitos que estaban que siempre íbamos hasta Santa Teca solo por comer ahí dice malicón ah le decía malicón a Mickey ah malicón le decía a Mickey malicón y cuando miraba a Julio le decía chivo de Mickey como conmigo me molestaba ay que linda si ah bueno mira en una de esas fíjate que vine yo y me dijo ¿quién no era el chivo? diablo ajá ajá peleándose para ver quién era el chivo hoy salió culula también vale ajá ajá peleándose el chivo esa persona mary mary tiene un maricón reconocido este ajá 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 es cierto Julio ya que ya que estás aquí ya después de unos ¿cuántos días lleva el día de la operación ya? 7 7 días de la operación en serio no te he ido a ver tu chava pues ya te fue a ver tu chava ah si ayer fui yo a 7 días 7 días 7 días 7 días tan rápido 7 días el deseo que no pasara esta semana ah porque ah pero el nano es muy diferente porque tenía la chava ahí ajá no no operado si porque yo besi besi aquí me estaba diciendo que la noche lo hacían tan cortitas es que es cierto el día que el muchacho de ellas iba a ir decía yo si quisiera detener el tiempo para que esta días cueste que pase yo como lo que están tan ricos de chino los días porque lo hacen tan rico los chinos por eso yo te estoy diciendo me dijo la maestra yo le dije y me la acerque metido le dije porque no le pegan un volado donde hacían el arroz y me dijo no nos tenemos médico nosotros ocupamos una piedra yo le puedo conseguir piedras porque hay una tarde de mi tiempo para buscarle una bolsada un arroz gratis y voy llevando y le hice la gran bolsada es serio y después por lo menos que me contaste esta palabra vaya qué palabra es cierto que hay china se comen los chuchos y me dijo por pueblito por el tema de la fiesta patronal nosotros somos más de la de la clase de la clase que no come perros y rana pero pero hay personas que sí me dijo y después me dice crees que no me cansé de unas ranas allá donde vos viste pero no así como dice hermano no todas clases de rana que se comen las ranas que son de de laguna de laguna de laguna y este un puño de sapo y este un puño de sapo pero me dijo esa que no, tiene que ser una especial no es cualquier rana que hay nada pues si porque no van a vender una rana no se, yo pensé que de aquí se podía matar y ya ay me dijo también mira yo conseguí rana me dijo porque así le decían yo conseguí rana yo prepararla, yo tenerte un pedazo para que la pruebe y hasta ahorita no ha ido ay dios yo te me lo regalo para que diablos crees rana solo para que te digas gracias hay un conservador, hay un restaurante también a donde? yo te sigue como unos ratones ajá me pidió ratones ratones mira ve allá por allá por donde lavábamos la pecera hay una grande ratota hay una grande ratota ahí a donde tiene asado el chue se lo comen ah si, el chue se lo comen a veces a uno ya ha visto los videos de los chinitos y aquí hagan la pimienta y aquí hagan la pimienta y a todos los de comer me van a mi no, lo que si a veces a mi me pasa y no se si ustedes también de que a veces estamos comiendo en plena madrugada va y a uno hace videos de chinitos así comiendo cosas y a uno le dan un gran antojo de comer también de probarlo se ven bien buenas se ven bien buenas de como las preparan ajá que a veces hacen las ranitas empanizadas las piernitas y así bien buenas si mañana llega el ser humano va de comerse todo eso es que va a llegar un día que va a llegar los chacuatos todos comen sí pero depende de muchas enfermedades ajá también porque dicen que cuando empezó la covid no se que empezó el murciélago porque la gente parece que se comía los murciélagos ajá según los mitos ajá también ajá pero no se sabe la verdad ay nosotros estamos haciendo los tumcos los tumcos estamos haciendo nosotros los pasados comida si nosotros más antes todo el mundo dijera no se comen los tumcos porque Hay un país que no se come las vacas No se come las vacas ¿No es cuando dependió La gripe H1N1 Que había dependido De un tunco Ah, es cierto, sí, yo me acuerdo de eso Ajá, que había dependido Del tunco Es que dicen que varias enfermedades Prácticamente vienen de los animales Que uno consume En comer Ah, vaya, vaya Está bueno Pero bien, muchachos Lo que les iba a decir Aquí luce que camaron a un baño ¿Un baño? Sí Aquí luce que camaron a un baño Pero que a eso sí le metallave para que no lo dejen así Sí, pero luce Bueno, que aquí hay un montón de baños Ah, no, está Garza No, pero a los suscribadores Ah, eso sí es cierto No, porque aquí lucieron un buen baño Ah El golpe con cabeza Ajá ¿Cómo? Pelón, pelón, pelón Pelón, pelón Pelón, pelón, pelón Ah, mirá Atrás para ti La Deysi tiene experiencia de decir eso ¿De qué? De que a nosotros Ajá, camarón Y a mí mejor está Sí Y mirá ahora ¿Cómo sabe? Mirá Que no es pelona Lo que pasa es que tú no has fallado el pelo Ajá Tiene bien claro Una parte buena para los pelones ¿De qué? Pero si se la caen Lo van ampliando Ajá Mientras va creciendo Le van creciendo Dios puede No, siéntese la cierra Sí, bien delgadita A mí cuando se me ve bien feo Las entradas aquí es cuando me hago el moño Ah, también Porque se me asesinan Ah, yo estaba durmiendo Ajá Tengo gran frente Yo estaba durmiendo bien original Y de repente Me desperté porque hasta me olvidó Descente del aire ¿De tan qué? Tan cansado de manejar cadenillas Ay, yo pensé que he cansado de otra cosa No Y cuando de repente me meto a Instagram Ajá A ver si había comenzado Ajá Ahí voy y voy viendo una foto De esta dicha que subió ayer Ay, es cierto No, no No, no No, no 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 Nada A mí me hacen burla con los filtros Mi mirada rica es que cuando uno se arregla Ay, no 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 No, pero es cierto lo que dice No O sea, se arregla Pero lo que dice la Ale es bien cierto Que cuando Espérame Que cuando uno se arregla Uno se mira bien diferente Sí Sinceramente 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 Y es cierto ¿Por qué? Y aparte uno se ve y dice Qué bonita me viste la suga Ajá Y más cuando es por amor Sí Sí Mira Si solo vino Nane Yo le dije Nane Le digo Qué guapo te ves Qué guapo Es toda esta semana Sí Bien guapo Estoy guapo Pero, pero sí Cuando vino Nane Yo le dije Nane Le dije yo Está bien guapo Le dije yo Sí Pero, pero esperate Esperate El siguiente video Lo contás Ajá